Pregunta número 69. Del libro. Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas tomo primero. De Max Heindel. ¿Nos ponemos en contacto con los amigos de una vida cuando nacemos en una nueva vida terrestre? Respuesta. La ley del renacimiento tiene como compañera a la ley de causación. Es evidente que hay muchas causas puestas en movimiento por todos nosotros que no producen efectos en esta misma vida. Por ejemplo, un marido está enfermo y su esposa cuida de él con gran abnegación. Eso es una deuda evidentemente, y si la enfermedad del marido dura hasta la muerte de éste en esa vida no habrá habido ninguna oportunidad para devolver ese favor. Pero si conocemos lo que son las leyes de la naturaleza y cómo operan éstas, comprenderemos que no pueden quedar sin efecto por una cosa tan insignificante como el cesar de vivir en cierto cuerpo. Si nos rompemos un brazo no se cura al día siguiente, aunque hayamos dormido toda la noche completamente inconscientes de ello. Pero cuando nos despertemos el brazo estará casi en la misma condición que el día anterior. Así sucede con las obras que hayamos hecho en el cuerpo en una vida. Aunque pasemos por la existencia que transcurre entre una muerte y el nuevo nacimiento, y estemos ahora completamente inconscientes de nuestras vidas anteriores, sin embargo, cuando entremos en una nueva vida, la ley de asociación, las causas generadas en una vida anterior, nos llevarán a un nuevo alrededor ambiente en el que encontraremos a nuestros antiguos amigos y enemigos. Y los conoceremos también, si bien quizás no podamos reconocerlos directamente. Algunas veces, sin embargo, nos encontramos por vez primera a una persona y nos sentimos atraídos por ella. Sentimos como si la hubiéramos conocido toda nuestra vida y que podemos confiar en ella completamente. Esto es debido a que el espíritu interno reconoce a un antiguo amigo aunque no tenga el poder de imprimir en el cerebro que ahora posee ese reconocimiento. O quizás podemos encontrar a una persona cuya compañía no nos agrade, sintiendo instintivamente cierta repugnancia, aunque no tengamos razones para ello desde el punto de vista corriente. Pero el espíritu ha reconocido también en ella a un antiguo enemigo. Así que nuestros sagrados y desagrados instintivos están dictados por nuestras experiencias anteriores, y se verá que podemos tener confianza en esos sentimientos a la luz de experiencias posteriores. Del libro. Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas Tomo 1º. De Max Heindel. Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas Tomo 1º.